Hola, con ustedes Gabriel Carranza de Black Chip Chile en esta vez nuevamente ya en mi casa de vuelta de vacaciones una pena, se hacen tan cortas las vacaciones y quiero traerles un nuevo pouch organizador para mostrarles, es este que me llevó mientras yo estaba en vacaciones es un pouch hecho en cordura, cordura china no es muy caro, lo compré en Ebay salió creo que 2.500 pesos, más chipping eso sí, se demoró mucho en llegar estamos hablando quizás 3 meses 3 a 4 meses se demoró en llegar yo pensaba, yo lo tenía ya como perdido pero finalmente llegó de verdad, la relación precio-calidad está bastante bien porque me costó solamente 2.500 pesos y de verdad está bastante bien hecho para hacer un pouch comprado en Ebay simple, sin marca, hecho en China, sin empresa y la idea es que vayamos viendo su organización tiene con velcro y con un clip y tiene el compartimento principal que se abre completamente la parte posterior, como pueden observar, tiene sistema mole para anclarlo en mochilas con sistema mole bolsos con sistema mole, lo que ustedes quieran también se puede anclar a tu cinturón y llevarlo como un bolso accesorio como quizás un kit de primer auxilio puede ocupar está perfecto para un kit de primer auxilio está hecho de cordura 1000 China las terminaciones se ve bastante bien las sierras no son ni que acá, son sierras común y corriente colores coyotes tiene un velcro para poner tus parches morales tus parches de identificación o lo que tú quieras o lo que ustedes quieran como yo les digo, también podría servir como un pouch médico perfectamente, aquí podemos un kit médico y vamos a ver en su interior que puede ser aplicado perfectamente para su uso este primer compartimento, como les dije, es un cierre que viene forrado con poliéster y en este caso acá tengo las bolsas LOSAC para crear mi celular y nada más pero como pueden observar es bastante amplio y cae en bastante cosas después tenemos este pouch que ya les mostré que viene con un clip anterior que se aprieta ahí pero aparte viene con un velcro esto no me gustó mucho porque creo que es redundante el velcro y queda al medio, justo como hace como dos compartimentos se para y molesta un poco pero bueno, así está hecho y permite llevar pequeñas cosas también quizás un mapa, tu celular o algo por el estilo pero el velcro justamente empeora un poco la situación porque puede rayar el celular o hacer algún problema el clip yo creo que era suficiente y finalmente tenemos el compartimento principal que se abre completamente voy a verlo de lado para que puedan ver primero como sale completamente y la gracia es que tenemos una gran cantidad de elásticos de estos elásticos de nylon que nos permiten organizar como nosotros queramos nuestro bolsito lo voy a mostrar ahí también si se puede ver bien en este caso lo tengo con varias navajas, lápices una cosa simple para tenerlo en mi violador con navajas que tenía sin estuche guardado entonces la idea era justamente poder colocarlo en un lugar seguro para que no se rayaran no se echaran a perder así que quedaron ahí tiene un pequeño bolsillo acá atrás y esta parte es acolchada así que se agradece eso que sea acolchado que nos permite quizás colocar acá tu celular y va a quedar protegido porque está acolchado tenemos bueno cintas grandes y cintas pequeñas en este caso tengo la Bechmade Mini Grip Client tengo la una la Lerman Side Kit que queda perfecto en este compartimento ahí tengo la Kershaw tengo la Victory Knox Forest acá tengo el clip tengo una Opinel número 7 que después quiero hacer un review que me la traje de Bucón siempre hay que traerse un regalito de los lugares donde uno hace vacaciones y algunos lápices nada simple aquí unos fósforos así está supe utilizada en este momento porque la tengo en mi violador para llevar como dije las navajas que tenía sin estuche puede ser usado como un kit médico excelente acá ponemos por ejemplo vendajes más grandes apósitos más grandes aquí podemos poner distintos tipos de vendajes no sé los vendajes israelitas lo que tú quieras y armar un buen kit médico también así que queda perfecto para eso y la gracia es que se abre completamente como un acordeón entonces nos permite trabajar rápidamente en tu bolso sin problemas es una gracia y se agradece también por abrirlo completamente y de esa forma a trabajar en los productos quizás hubiera podido poner una cinta acá al medio para poner algo acá al medio estaba bastante bien pero lo encuentro bastante aceptable la calidad de la cinta está bien la calidad de la cinta está muy buena las terminaciones se ven bastante bien así que por 2.500 pesos de verdad estoy impresionado y valió la pena la espera es casi una ganga y como ves los cierres funcionan bastante bien no son cierres como digo y acá pero funcionan bastante bien corren súper bien tienen estos ganchitos tienen estos ganchitos que nos permiten tomarlos de cualquier manera aunque a veces se salen hasta el momento funciona perfecto y como digo se abre completamente y nos permite trabajar rápidamente lo que tengamos en su interior y también tenemos una pequeña asa para poder transportarlo si no queremos llevarlo con el sistema móvil meterlo en tu mochila en tu bolso y sacarlo cuando lo quieras ocupar y tenerlo no sé para herramientas para lápices para lo que tú quieras la gracia de los clientes organizadores es que es un mundo abierto para todo lo que tú necesites y lo que se te puede imaginar esa es la gracia de estos bolsos organizadores bueno espero que les haya gustado este rápido review de este bolsito que estuve esperando por 3 meses aproximadamente que llegó que valió la pena porque eran solamente 2.500 pesos nos salió muy caro el bolso de estas características con estas terminaciones por 3.000 pesos de verdad es una ganga así que estoy bastante satisfecho con la calidad del bolso todavía no lo he ocupado su gran cantidad cada vez mucho más cosas solamente los productos que les puse eran para que ustedes puedan observar cómo se veía y si les interesa lo pueden buscar en ebay como un post organizador y hay una gran cantidad de modelos marcas y tipos y precios y eso sí hay que tener cuidado con el tema o paciencia con el tema del envío porque de verdad se demora mucho no sé si es problema desde China o problema de correo acá en Chile pero de verdad yo ya lo tenía como descartado como perdido y finalmente llegó así que feliz con eso bueno espero que les haya gustado este rápido review y nos volvemos a ver un nuevo review de equipos tácticos y autores con ustedes Gabriel Carranza de Black Chip Chile hasta luego